Sí, bueno, fue una campaña en la que la gente que se sumó tenía mucha esperanza en que luego que se fueran los milicos las cosas se convirtieran en un país más humano, cosa que fue completamente una estafa porque los milicos le entregaron el poder a la democracia cristiana unida con un cierto partido socialista pero de socialistas que ya estaban completamente olvidados del verdadero socialismo y vino una sequería de presidentes que sencillamente continuaron el legado de Pinochet económico sobre todo y el legado cultural, cultural entre comillas por favor entonces luego vino Elwin, vino Bachelet, vino Lagos, vino Frey y todos esos presidentes siguieron exactamente las mismas políticas de Pinochet inclusive con mayor empeño, todos esos presidentes han gobernado para la derecha para hacer que las siete familias dueñas de Chile sean aún cada vez más ricas y que la gente que está oprimida sea cada vez más pobre y lo que nos viene ahora en el próximo periodo seguramente va a ser más de lo mismo pero ojo que no es Chile nomás, todos los países son así pero no cambió nada, el aire no era otro Jorge, la posibilidad siquiera de... había una cosa que era muy gratificante, que era que ya no te podías matar en la calle porque sí pero que tengamos que ponernos contentos con eso es un poco triste pero como te digo, no es solamente Chile, todos los países funcionan así todos los países tienen una camarilla entre militar, entre comillas aristocrática y de poder económico que hacen lo que quieren y de repente elevan a un presidente que pareciera que va a cambiar las cosas porque tiene un origen que ya no es el típico señor canoso de apellido europeo y ese presidente resulta ser más canoso y más europeo que el que vino antes como por ejemplo en Estados Unidos que está Obama que la gente pensaba que porque era moreno iba a tener un poco más de apertura pero Obama mataba más gente que el que vino antes tiene ese botoncito ahí donde mandan drones y matan y entonces como... en general el mundo funciona así en realidad es como están organizadas las cosas desde el punto de vista material te entiendo, te entiendo ahora...